PICANTE PERO EDIFICANTE DE SHOW El show mas picante pero edificante del planeta Hoy con nosotros un invitado super especial directamente desde la ciudad de Nueva York Con nosotros mi hermano Argenis DDC Muy duro, muy duro, muy duro Como tu estas mi hermano, como te sientes? Me siento glorioso mi hermano, gracias por esa presentación Adios a la gloria mi hermano y contento de estar aqui contigo Comencemos con la parte mas importante de este video Y ese gorrito amado Y ese gorrito rosado con verde Que explica Pablo No mi hermano imagínate Estos colores ligados Merani, pregúntale a Merani Ella es tu asesora de imagen Me involucro, me involucro Y a Smiley tambien Que locura, que locura Mi hermano un placer conocerte Conocí tu musica Viendo un videito en Instagram Un freestyle que subiste Como con una bocinita Una cosa Y dije oye mi hermano Ese tipo tiene talento Ese tipo El mundo tiene que conocerlo Gracias Gloria Y pues nos pusimos en contacto Y gracias al señor tu estas aqui Brother Dime algo Desde hace que tiempo tu estas haciendo musica? Bueno Porque yo hacía musica antes secular Tu te refieres cristianamente? No, no, no Música en general Música en general Bueno yo Uff Yo tengo musica en general Yo estaba como de Desde los dos mil siete O ocho Por ahí Muchos años atrás Pero despues En un tiempo Paré Y dejé de hacer musica Por un buen tiempo Hasta que me reconcilié Con el señor Y duré tambien un proceso Tu hiciste musica secular Viviendo aqui en Republica Dominicana O estando alli en Estados Unidos? No, no Alli en Estados Unidos Ok Y que tipo de Tu hacías musica picante? Música Oye mi hermano Peligrosa? Mi hermano Las musicas que nosotros hacíamos antes Porque yo estaba en un grupo Que se llamaba La 1-8 de un progreso Ajá Eso suena a pandillas Suena a ganga Suena a batallas En verdad En verdad Era una influencia Super demoniaca Mi hermano Señor Reprenda Ay mi madre Si Y que te digo Cosas callejeras Cosas Que no En realidad Tu sabes Las cosas que Lo que hacen Que conducen a los Los jóvenes a hacer cosas Que fue lo mas sádico Que ustedes hicieron ahí En ese coro Bueno En verdad Que tu recuerdes Se sincero Tu es picante Pero es picante Que yo recuerde Que yo recuerde En verdad No Nosotros acá hablábamos Cosas de ilícitas Tu sabes Del medio De la calle Como que Como que Droga Alcohol Entiendes Denigrabanos A las Tu entiendes A las damas Que esas eran cosas Que tu entiendes Uno hacía Cuando uno tenía Esa mentalidad errónea Pero ya tu sabes Que uno viene A los pies de Cristo Es algo totalmente Diferente Y como Tu tuviste Tu encuentro Con el Señor Yo en verdad Mira Yo recibí al Señor Increíblemente Yo como a los 8 o 9 años Recibí al Señor Y como En mi casa Nadie era cristiano Si Y yo vine Apartándome del Señor Como en poco tiempo No me recuerdo bien Y Al tiempo A través de los años Fue que me reconcilié Yo me reconcilié otra vez Entonces ya Volví de nuevo Me aparté Y ya como Hacen como 7 años Más o menos Para 8 Empecé O sea Me reconcilié Con el Señor De nuevo Ok Y en que momento Entonces Tu sales como De ese ambiente De la calle Y comienzas A hacer música En si Yo En un momento Cuando yo conocí La esposa mía Yo desde hace un tiempo Tu sabes como No se si Tu has tenido esa experiencia De cuando tu Has recibido al Señor Y te apartas Hay Hay un momento Que el Espíritu Santo Te redargulle Y te Trata contigo Yo siempre Aún bebiendo Yo borracho El Espíritu Santo Sabes Hablaba conmigo Me decía Tu no eres de esta vida En ocasiones Hasta que me iba a quitar la vida Con una pistola Y cosas así Borracho Y yo lloraba Yo decía Pero yo siempre le pedí al Señor Que no me deje ir Sin servirle a él O sea que tu andabas con pitola Y de todo en la calle Tu vives esa vida Tu sabes Tu llegaste a darle un balazo A una gente No gracias a Dios Estuve a punto Pero gracias a Dios no Ok Si pero en ocasiones A mi me Se llegaron a tirar Te llegaron a tirar Si Pero te llegaron a dar Te llegaron a dar también Gracias a Dios que no Félix Y yo te cuento Es algo que Entiendes Que es algo increíble Por la misericordia de Dios Yo estoy aquí ¿Cuál fue el fuidero Más fuerte que tu tuviste Que tu dijiste De esta no salgo De esta me libró Dios Bueno Uno Para contarte uno breve Mira No No creo que sea el más fuerte Pero En una ocasión Yo andaba con un muchacho Para que tu veas Lo que es la mala influencia Si Yo andaba con un muchacho De ahí del Bronx Y cosas Y daba unos amanecidos Y me dice Vamos a ver a la novia mía Que se yo Y nos metimos Allá lo que le llaman Un basement Un sótano Ajá Un sótano Yo estoy pensando Que la novia lo está esperando Y que se yo Ok Nosotros nos metimos Y ella Era como súper El súper El que encargado Del edificio De limpiar Era hija Como de un súper Nosotros entrando Y la gente Estaban durmiendo Las habitaciones Estaban pegadas Y él estaba Él me hacía señas Que me callara Y estábamos pasando Por la habitación Del papá De la mamá Y la novia Y la novia ni sabía Que le iba Él la despertó Félix Y fue Yo me asusté Yo pensaba Que este muchacho Imagínate uno En la mañana En la madrugada Haciendo eso Algo que no tiene sentido O sea Algo loco Y lo que Se despierte Yo vine a darte un beso Y después de ahí Nos fuimos Cuando salimos afuera En esa calle Él ve A un muchacho Que tiene Uno Uno diamante Uno arete de diamante Y le dice Le dice Como Antes se usaba Algo que decía Ronda Como que Tienes que pelear por eso El chamaco dijo Oh ok A mi me gustan Le dice El que con el que yo andaba A mi me gustan Es su arete Le dice Ronda Le dice Como Dice el chamaco No Con el que yo andaba Le dice A mi me gustan Es su arete Como Pelear por ellos Ronda El muchacho Ok Y el tabla Estamos hablando así normal Vino el muchacho Con una pistola Feliz Que Entró a tiro Si mentiste De ahí a ahí Y yo me fui Yo me fui así Como caminando rápido Yo no corrí Yo me fui como Caminando rápido Y dice así Y gracias a Dios No me pegó ni una Ya tu sabes Cosas que en verdad Buena locura Mi hermano Entonces Toda esa influencia Todo ese asunto Te lleva a querer Expresar eso A través de la música Urbana en si Tu comenzaste Haciendo música urbana Si si Porque Yo en realidad Desde pequeño Estaba influenciado En el hip hop A través de mis hermanos Y cosas Mi hermano Mi hermano Mi cuñado El esposo de mi hermana Él es moreno americano Y él hacía música Entonces a través de él Influencia Me metí en la música Hasta que Las cosas se fueron serias Y tuvimos una contrata Con Universal Que Con Universal Un chequecito bien Te digo una moña Bueno en verdad Ahí hubo un Macuteo Con el abogado No hizo una cuestión Y le dieron su moña Y cosas Pero El abogado Le robó los cuartos El abogado Lo que Hizo algo como Que nos puso Por debajo de él Y en realidad Básicamente nos metió Al medio Entonces Lo estafó Lo estafó Si entonces tuvimos Que zapateándole Y seguí independiente Pero Sabes yo a través De la Nosotros llegamos A una manera De hecho hay De ellos que están Haciendo música Todavía Que hacen música secular Con de esa gente No sé De esos De esos Chamacos que suenan Así ahora A nivel de calle Allá de Nueva York Uno de ellos Uno que Sabes yo siempre Le doy palabras Porque somos como hermanos Y cosas Pero Las cosas llegaron ahí Tú sabes Pero no A través del abogado Y como tú Conociste al señor Brevemente Como tú Tuviste Con el señor Yo En verdad Yo conocí al señor Fue Dios usó a mi esposa Porque yo Siempre le pedía Era tu esposa En ese momento No Para que tú veas Yo conocí a mi esposa Ahí en Villa Mella Yo vine una vez Un tiempo Por el par de semanas Y yo siempre Aún hasta borracho Como te dije ahorita Yo le pedí al señor Que yo quería vivir Una vida cristiana Porque yo Yo estuve ahí Yo Yo quería servirle A él Que no me dejara ir Sin servirle a él Como ya te expliqué Y que yo Quiero una mujer Que la ame a él Cuando yo conocí A mi esposa Ella no era cristiana Y Dios la dio Cidencia Que mi esposa Empezó a ir A la iglesia Así De repente Yo wow Mira que bien Chacho Yo la usé Y a través de ella Nos conectamos El señor Me tocó Y gracias a Dios Le estamos sirviendo al señor Ya tenemos para ocho años Gloria a Dios En el Bronx Tú vives en el Bronx El Bronx Es un lugar Obviamente Influenciado por diferentes cosas ¿Verdad? Muchas culturas diferentes En el Bronx Hay diferentes nacionalidades Hay gente de todo Bueno Nueva York La ciudad de Nueva York Le llaman la capital del mundo La ciudad de Nueva York Así es Aparte de todo eso Mi hermano Según el radar espiritual de Dios En el Bronx Es donde más legalismo hay Donde la gente Son más legalistas En el planeta Tierra Eso es cierto Eso es falso Feli Tú me quieres meter en medio A mí No yo te pregunto Te pregunto Te pregunto No en verdad Mira Allá Sabe Hay iglesias que De hecho Con el rap Y cosas así Gracias a Dios Que nuestra pastora Es una mujer de Dios Que sabe Es una mujer de propósito Y tiene visión Pero no Todas las iglesias Ya como que todavía Como que han Digerido bien eso ¿Entiendes? Y todavía Están un poquito Encerrados en eso ¿Te entiendes? Pero de que hay Hay ellos ¿Hay legalismo sí o no? Hay Mucho, mucho Donde más Lo hay Lo hay No te voy a mentir Lo hay Claro Lo hay Lo hay O sea todavía hay gente Que te baja del púlpito Pues tú ponete ese gorrito No muchachos Pues yo no puedo subir Con ese Pero me apegan No Yo no puedo subir Con eso Me chacho Me apedrejan ahí mismo ¿Y a qué tú crees Que se debe eso hermano? De que en el Bronx Se haiga tanto legalismo No, tú sabes Porque a la misma vez Es donde más Donde más escándalo se da Más chisme O sea En Nueva York No solamente En Nueva York En el sentido general Es donde Como más chisme hay Tú escuchas escándalos De gente De Dios Que hace cosas feas O sea Gente de Dios Que hace cosas feas Y llega Al causa De ese mismo De ese mismo De ese mismo Yo creo que Ahí mismo está eso La respuesta Cuando tú eres una persona Legalista Que tú le estás dando Le estás dando un poder A cosas que Que en realidad No tienen nada que ver Tú eres una persona Que a la corte a la larga ¿Te entiendes? Tú mismo vas a caer En tu propia En lo que tú estás sembrando Porque nosotros Tenemos un pecado Que muere nosotros Y tenemos que luchar Con ese pecado ¿Te entiendes lo que te digo? Entonces Jesucristo Ya nos salvó Ok Pero hay un trabajo Que a través de nuestra Nuestra relación Con el Señor Y cosas ¿Te entiendes? Eso poco a poco El Señor te va ahí ¿Te entiendes? O sea Dándote el entendimiento Y etc Mucha gente Está encerrado por eso Entonces por eso mismo Es que Muchas veces yo entiendo Que Dios dice Ah tú quieres ser así Y vivir señalando O toma pan Y tienen su ¿Me entiendes? Claro Dios permite que caigan por cosas Para que muchas veces despierten Y ellos mismos se den cuenta Exacto Manín Dime una cosa Entonces Eso no fue Tú tienes ya varios años Haciendo música Eso no fue un obstáculo Todo ese legalismo Que tú sufriste ahí en el room En verdad En verdad Te digo la verdad No Por un lado Gracias a la consejería Que yo tenía Que tengo De un primo mío Que él fue el pastor En En Mahanaín En años atrás Ok Y es un muchacho bien maduro En la palabra Y él me aconsejaba Muchas cosas Porque imagínate Uno nuevo en esta cosa Claro Yo tenía Yo no sé si yo te había dicho ¿Verdad? Porque no sé si te había explicado Yo tenía Como dos años Que tenía como esa lucha Que todavía no No sabía así Hacer rap Cuando me reconcilié O no Entonces después entendí Que el señor quiso Que yo lo hiciera Pero En ese proceso Entonces el primo mío Dios lo usó Para Tú sabes Para hacerme entender Ciertas cosas Que yo estaba encerrado También ¿Y por qué tú crees Que no hay Porque el movimiento urbano Ahora mismo El movimiento urbano cristiano Los países que están Como bateando A nivel de la música Que tienen pegada Que sus exponentes Son los que se están moviendo Con la música Son República Dominicana Puerto Rico Y un poco Colombia Colombia está levantando Algunos exponentes ¿Tú entiendes? Entonces En el Bronx En Estados Unidos Principalmente en Nueva York Hay comunidades Bien representadas Dominicanos Colombianos Y boricuas Pero sin embargo Los artistas urbanos Que viven en Estados Unidos Como que no pegan Allá O sea En el ambiente latino Y todo como que no pegan ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Mira yo te voy a decir una cosa Yo estuve trabajando Con Óptimo En estos días Desde que yo llegué Óptimo Óptimo Mío Bendiciones Mi respeto Para Óptimo Un chamaco Bien humilde Muy duro Y que te digo Brother El hambre que tiene la gente Para hacer las cosas Lo primero que tenemos que tener Es una dirección del señor ¿Verdad? Lo primordial Pero cuando tú tienes Tú combinas eso Con el hambre Le hace falta hambre A los exponentes del bro Yo entiendo que sí brother Porque allá no hay movimiento Así como lo hay aquí La gente aquí Por ejemplo Yo estuve con Óptimo En un ratico Y de repente Hicimos un dembow Y una cuestión ahí Que eso salió durísimo Sí Pero hay personas que necesitan Tú sabes Esa hambre Para trabajar y hacer las cosas Con excelencia para el señor ¿Entendés lo que te digo? Y yo entiendo que eso Es lo que falta ya Ahora hay un amigo Que no Su nombre es Jesús Mi hermano Te amo Manito Ah sí Ese famoso Yo te lo mencioné Oye Natán te ama Su nombre es Jesús Natán te idolatra Natán te ama Él quiere saber de ti Que tiene mucho Que no sabe de ti Escríbele ese hombre Que él te ama Un saludo para ti Mi hermano Para En Cristo Film Que son la gente Que también Me van a trabajar Los videos Duro David Pink Ya tú sabes Y Benjamín Benjamín Hernández De aquí Duro Duro No no Esperamos que En los próximos años Esos ministros Puedan tener Un repunte En la música Te iba a decirle esto Su nombre Brother Yo he escuchado La cosa con la que Ese chamaco ha salido Y con la que va a salir Ahora Mi hermano Mira Ese tipo está A otro nivel Dios está con él Manito Un chamaco Y tiene un hambre A mí me gustaría hablar con él Para preguntarle Por qué ese nombre De su nombre es Jesús Cuando tú pones ese nombre En Spotify Featuring su nombre Es Jesús Es medio largo O sea Con el respeto De otro exponente Sabe Colega Del género Que tal vez yo no conozca Tal vez está metiendo mano Tal vez no sé Pero el que yo conozco Si su nombre mete mano Claro Muy duro Muy duro Manito Música nueva Proyecto Escuché un mambo tuyo Oye Escuché un mambo Que me asusté Dije bueno Se metió El hombre Se metió Dios Como dicen No 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 Está demasiado duro Esa música está demasiado dura Cuéntame Háblame de eso No gracias mi hermano Mira y gloria a Jesús Por eso Bueno Ese mambo me lo produjo Mi hermano Chari Guman También Duro Chari Que a cada rato Estoy por dar de su cocotazo Pero te amo Chari Yo lo amo Bueno Chari Chari Guman me produjo Ese dembow Ese dembow En verdad Te digo la verdad Ha tenido un buen recibimiento Es un mambito No es un mambito Es un mambo Si yo Bueno acabo de salir el día a día Ahora Ajá Oh tremendo Si está en todas las plataformas digitales Mi gente Tiré cuatro canciones Como un EP Pero con diferentes gráficas Diferentes títulos Hay una de las canciones Que se llama Andamos con el Mesías Que esa no la recibieron La plataforma Por una cuestión de los sonidos No sé Oh wow Pero No voy para atrás Que es la que voy a tirar el video Ahora el próximo video Dame la fecha Que tú eres feliz Tú sabes que tú estás frío Claro Yo la tiro ahí Cuando tú me digas No voy para atrás Está también Con su amor Si Y está también El mambo Que es hijo de rey Hijo de rey Ya salió Y el video lo está haciendo David Pim El duro Durísimo Durísimo Señores Argeni DTC Síganlo en todas sus redes sociales Manténgase conectado con su música Muchacho Tiene un corazón Formado por Dios Y tiene la intención De bendecir la vida de la gente Eso es lo importante Y espero que Mi hermano Tu música pueda seguir bendiciendo Y alcanzando A más personas Esto es Picante Prodificante De show Suscríbase a este canal Manténgase activo A todo este contenido Bendiciones